¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy les traigo un haul de tiendas de segunda mano, alguna que otra cosilla de rebajas y alguna que otra cosilla de Primark. Son bastantes cosas, porque desde el último haul vintage, como las vistas no eran muy buenas, pues decidí no volver a hacer haul vintage, con lo cual no fui apuntando las cosas que me iba pillando, que yo lo solía hacer para no olvidarme, y pues he dicho, mira, me da igual. Y ya está. Me gusta este tipo de vídeo, así que son las cosas que me acuerdo, ¿vale? De todas formas, todas las cosas que les voy a enseñar y las que se me hayan olvidado, se las he estado enseñando por Instagram, así que si no me sigues, tienes el link por la pantalla, o sea, tienes mi usuario por la pantalla y en la cajita de información. Yo no te digo nada y ya está, no me voy a enrollar más, porque de verdad que son un montón de cosas y me enrollo más con una persiana, ya nos conocemos, ¿no? Entonces pues vamos al meollo de la cuestión, vamos a comenzar. ¿Por dónde empiezo, tío? Vale, voy a empezar por las rebajas, que es por lo que menos tengo, ¿vale? Me pillé dos crop tops muy básicos, el primero es este, que es en color negro, tiene una rosa del centro y luego, tanto en el cuello como en las mangas, tiene esa línea blanca. Ya lo utilicé el otro día para ir a informática con un crop top blanco de manga larga debajo, porque hace frío, ¿no? Y todas esas cosas. Yo lo pillé en la talla XS, porque era el único que quedaba. Si no recuerdo mal, costaba 7.99 y yo me lo pillé a 1.99 euro. O sea que genial. Un básico que te salva, pues, de un montón de cosas que no sabes qué ponerte. Uno vaquero y un crop top. El siguiente que me pillé también es un crop top de tirantes, que tiene tanto la parte delantera como trasera en pico. Y luego, en los tirantes, pues, tiene ese detalle de encaje. Costaba 9.99 euros, pero yo me la llevé por 1.99 euro. Era la única que quedaba, es en la talla M, la única que quedaba, pero yo ya la estreché con la máquina de coser. Y ahora sí que sí, me queda perfecta. También es de estas elásticas y la tela es tipo canalé, lo que no sé si se va a apreciar ahí. Me pillé este vestido. Es este de aquí, que me pareció una preciosidad. En la parte de abajo tiene aquí una abertura, que me parece súper mega hiper bonito, pero es precioso. El cuello, ay, es así cruzadito, y luego las mangas, pues, se ajustan en plan al brazo, y tiene como ese vuelito. Es en la talla S. Me hubiera gustado una XS, porque me queda un poco grande en la parte de arriba, pero sé que si me hubiera cogido una XS en el tema del resto del cuerpo, me hubiera quedado demasiado apretado, porque el otro vestido, porque me pillé dos. Pero como no me los podía probar, dije, me los llevo y me los pruebo en mi casa, y el que no me guste los devuelvo. Y el otro es una XS y me quedan los dos iguales. Me quedan los dos iguales. Y, pues, entonces, eso. Por detrás tiene una cremallera invisible para que te lo puedas poner. Y es que, en serio, queda tan, 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 tan bonito. Les voy a poner por aquí un story que les hice en Instagram, para que me ayudaran a elegir con cuál me quedaba, si con este o con el otro. Me encantó, me encantó, tanto por el estampado, como por el diseño, porque es diferente a lo que yo suelo tener. Este me ganó, que, por cierto, el otro lo tengo aquí, porque todavía no he ido a devolverlo. Es exactamente el mismo diseño. Lo único que cambia es la parte de arriba. A ver, ¿qué me lío? Lo único que cambia es la parte de... A ver, el mismo diseño me refiero al patrón del vestido, ¿vale? El diseño, obviamente, no es el mismo, porque es en un color berenjena y tiene, pues, florecitas. Pero es el mismo estilo. También tiene, como ven, ahí abajo una abertura en el vestido y cambia la parte de arriba. Ya que estoy, les voy a poner también el Instagram que me hice enseñándoles el vestido para que me ayudaran a elegir. Y definitivamente, pues, me quedo con este, porque no me voy a quedar con los dos, porque los dos son parecidos, como les digo, en la forma. Y este me parece, pues, más original y diferente a lo que yo tengo. Y ambos vestidos costaban 5,99 euros. Este costaba 22,99 euros. Y este costaba 19,99 euros. Este es una XS y este de aquí es una S. Y ambos me quedan exactamente igual. Excepto este, que en la parte de arriba me queda un poquito más sultillo, pero no mucho. Me quedan exactamente igual. O sea, a ver cuando las tiendas se ponen un poco de acuerdo y hacen bien las tallas. Eso sí, son bastante cortos. Yo soy una persona que cuando me pongo vestidos, faldas, me pongo un pantalón debajo, porque, pues, no soy muy cuidadosa, ¿no? Y con este, pues, es necesario, porque yo me agacho con este y el carnet de identidad es lo mínimo que me dé. O sea, la persona que tenga yo detrás me puede hacer una citología así en un momento. Entonces, esas fueron las cosas que me pillé en rebaja. Unos chollazos, la verdad. ¿Mi idea era comprar en rebaja? No. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque apenas salgo de mi casa. Pero, pues, se dio así, ¿no? La situación. Pasando a las tiendas de segunda mano, no son muchas cosas porque ahora estoy como en plan con cabeza, ¿no? ¿Esto te gusta? No me pregunto si lo necesito porque la respuesta es no, entonces no me llevaría nada. ¿Te gusta? ¿Realmente te gusta? ¿Tienes algo parecido en tu casa? Y entonces me lo pienso un poco más. Entonces, le voy a enseñar tres partes de arriba que, bueno, la primera es esta de aquí que me pareció totalmente diferente y un rollo a los años 2000 brutal. Y es esta de aquí. A ver, la ven un poco rara por aquí porque era más larga lo que yo, pues, le hice el dobladillo arriba y no le he cortado el restante porque, como todavía no me voy a poner porque, pues, hace frío, pues todavía no le he cortado el restante. Era más larga, ¿vale? Lo que a mí me gusta, pues, más cortita. Por eso lo ven un poco extraño. Pero, no sé, es que para mí es un rollo años 2000. O sea, van a decir que no. Es totalmente elástica. Es como tela de media. O sea, es totalmente elástica. Y no sé, me encantó, me encantó. La vi y dije, yo me acuerdo que yo en mi adolescencia yo cortaba en plan las camisetas así o parecidas. Y no sé, me pareció, pues, eso, diferente. Yo es que me quedé en los 15. Entonces, todo lo que me recuerda en mi adolescencia, pues, ya tú sabes, ¿no? Que te voy a contar. Que estoy en la crisis de los 30. Otro nuevo día en la vida. Uno menos para morir. Entonces, pues, nada. Esta fue la primera que me pillé, que me flipa muchísimo. Y luego me pillé dos camisetas de tirantes que las tengo que arreglar, no estrechar, pero, bueno, ahora les explico. La primera es esta de aquí, que es de estas que ahora se llevo, bueno, ahora no porque así frío, pero durante el verano se estuvieron llevando mucho. Y es esta, negra, totalmente básica, de tirante, que es lo mismo. En los tirantes tiene este detalle de los encajes y luego tiene la forma del pecho y también tiene encaje y un lacito. Y me pareció súper mega hiper bonita, pero súper, súper, súper bonita. Yo la voy a cortar porque no me gusta la altura que tiene, entonces la voy a cortar y le voy a hacer un dobladillo con mi máquina de coser, que estoy in love con mi máquina de coser. Entonces, esta es la primera que me encantó. Y la segunda, que la tengo dada la vuelta, es esta de aquí, que es muy parecida, bueno, no es muy parecida, pero en punto de comparación, es esta de aquí, que para mí es que esta es la parte de arriba de un pijama, como la otra, creo. Bueno, me da igual, yo me la voy a poner para salir a la calle. Y, no sé, me pareció también súper bonita con el fruncedito aquí. Bueno, aquí tiene un mini lacito, esto es lo que le cuelga, que yo creo que se lo voy a quitar porque es demasiado grande, no me gusta. Y también la quiero cortar porque no me gusta la altura que tiene, o sea, el largo que tiene. Entonces, la quiero hacer un poco crop top. Y lo que me gusta es que los tirantes son regulables, que eso a mí me viene muy bien porque al no tener nada de allí, pues necesito, pues normalmente las cosas me quedan grandes, ¿no? Y tengo que apretar los tirantes. Ah, bueno, de parte de arriba también me pillé esta rebequita que es bastante corta, llega por la cintura, pero yo me la pongo como si fuera una camiseta. Yo me la pongo así, a lo mejor me abro, pues, el botón de abajo o me abro, pues, el de arriba. No sé, me gusta mucho. En color negro, con unas florecitas moradas, me flipó. Me flipó muchísimo, me pareció súper bonita. Y, pues, eso, les voy a poner un story de cuando me la puse. Y así ven cómo la combino y yo me ahorro el tener que hacerles el clip probándomelo porque hace frío, está lloviendo. Entonces, pues, lo aprovecho y se los pongo y así ven cómo lo combino y todo eso. Entonces, eso en cuanto... Ah, no, 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 no. Otra cosa de la tienda de segunda mano que son estos pantalones que, bueno, yo ya los estreché que, por si les interesa, tengo varios vídeos en el canal, tengo una lista de reproducción de cómo estrechar los pantalones de distintas formas, ya sea solo la cintura, si te hace bolsa el pantalón, el largo, si te queda amplio en las piernas, cómo subir el tiro, todo sin máquina de coser, a mano, súper fácil, rápido, ¿no? Porque lleva su trabajito, pero, nada, se las dejo en la cajita de información por si les interesa. Yo lo estreché a mano porque todavía no me habían regalado la máquina de coser los Reyes Magos. y son unos pantalones de cuadro, blanco y negro y son como sueltitos, ¿sabes? No son ajustados. Para mí que son unos pantalones de trabajo porque, bueno, yo les quité la etiqueta que venía aquí porque mi idea era ponérselo al otro lado, pero para mí que son unos pantalones de trabajo. Pero ahora tengo una duda. Yo se los voy a enseñar puestos en un clip que estarán viendo, pero mi duda es la siguiente. ¿Lo tejo así o me arriesgo e intento hacerme una falda y o un vestido? Es que estoy ahí dudando. No sé, no sé. Me gusta muchísimo porque me gusta el estampado y cómo es que no sean pitillos sino que son como más sueltillos y todo eso y ajustaditos en la cintura. Bueno, porque yo los estreché así, no, pero no sé. No sé qué me dicen ustedes qué hago. Tengo que pensarlo, la verdad, porque después de cortar para hacer vestido y la falda ya no hay vuelta atrás. Entonces, no sé qué hacer. Eso en cuanto a la tienda de segunda mano, pero no hemos terminado con las compras de segunda mano porque les voy a enseñar un chollo y una fantasía que me pillé por Wallapop. Yo soy muy fan de Wallapop, pero muy, muy, muy fan. Mi mesita de noche es de Wallapop, donde me maquillo es de Wallapop, tengo varias prendas de Wallapop, he vendido cosas por Wallapop, he pillado libros por Wallapop, es una maravilla. Está la opción de Vinted, también, pero Vinted no nos deja a los de Canarias. Gracias, Vinted, por desterrarnos de esa forma tan cruel. Veo que ella se está haciendo la víctima, víctima. Y quiero desde aquí a la gente de la península decirles una cosa, ¿vale? A la gente que somos de Canarias no nos deja comprar Wallapop dentro de Wallapop. O sea, ustedes háganse una cuenta o simplemente en su propia cuenta cámbiense el código postal y pongan uno de las Islas Canarias e intenten hacer una compra, no le va a dejar. Es más, le voy a poner yo una grabación de pantalla, no es mi código postal, para que vean que no nos dejan comprar por Wallapop a los de las Islas Canarias. Que no es porque no queramos, de verdad que es porque no queramos comprar porque Wallapop pues te da esa seguridad de que no pierdes el dinero, no pierdes el producto, no te estafan y todo eso, ¿no? Pero a los de las Islas Canarias no nos dejan, ¿vale? De verdad, no es porque no queramos, es porque Wallapop no nos deja, nos tienen desterrados, al menos podemos comprar, ¿no? Y encuentras cosas y gente que vende desde las Islas Canarias, bueno, es igual que me he comprado en Wallapop alguna cosilla de ropa y me pillé un lote de 14 prendas a 5 euros. ¡Ostras! ¡Vais a flipar! Les voy a poner la foto por la pantalla, no te pone todas las prendas así una por una pero les voy a poner para que vean que es verdad, un lote de prendas de 5 euros. Obviamente no me quedé con todo porque habían cosas que no me gustaban, yo no sabía, pero escúchame, haz las cuentas, 0.35 cada prenda. Las prendas que no me quedé pues las fui repartiendo, se le di cosas para la niña de Virginia, vendí alguna y alguna que otra cosilla también la la di, o sea, la doné. Pero les voy a enseñar las cosas con las que me quedé, ¿vale? En primer lugar es esta camisa, bueno, una camiseta negra de manga larga pero me gustó porque por dentro es polar y que por cierto, yo lo compré y yo ni miré las tallas que yo era diciendo madre mía las tallas yo me arriesgué y me salió la jugada bien porque era todo de mi talla y es polar por dentro entonces dije esto para verano no, para verano te vas a dejarlo esto para invierno en plan para ponértelo debajo de camisetas y todo eso maravilla entonces pues esto una camiseta interior así polar que me viene porque yo paso mucho frío soy muy friolera ya les he comentado que tengo un problema con los pantalones ¿no? no, de nuevo no no esos son los últimos que les voy a enseñar en este en este vídeo bueno si escuchan así como ruidito es que hace un montón de viento y pues la ventana se mueve no sé si escucharán en el vídeo pero por si acaso yo lo digo en primer lugar estaban estos pantalones cortos que son una maravilla una maravilla así con roto de tiro alto esto no sé si es que está vacío que la chica los quitó no lo sé pero me mola como queda 35 céntimos y me quedan o sea perfectos luego estos pantalones que también son de tiro alto y son estilo mom jean así de castados y todo eso y son de pull and beat y son la talla 32 mi talla porque en los mom jean yo utilizo una talla menos porque ya saben que vienen grande y todo eso increíble creo que de este tengo también porque yo le suelo subir stories de mis outfits entonces voy a aprovechar de las prendas que tenga puestas para no tener que ponerme en la pared porque como les digo hace frío y así ven como las combina y todo eso me flipan me flipan estos pantalones que son una maravilla una maravilla también son estilo mom jean de tiro alto también de pull and beat talla 32 bueno de este había otro muy parecido pero en otro tono o sea no es un modelo pero en otro tono pero lo descarté vale porque hice como una limpieza de los pantalones porque ya les digo que tengo un problema grande con los pantalones y pues hice limpieza y realmente pues solo me quedé con unos con esos porque bueno eso me flipan o sea super me encantan me encantan me encantan así también de castado es que son brutales o sea son brutales y son de pull and beat que para mi los mejores pantalones son los de pull and beat porque son pantalones que por lo menos a mi si me los compro de mi talla los pitillos no se me estiran o muy pocas veces se me se me estiran y a mi los pantalones de pull and beat me flipan y por último de los que me quedé fue es que este o sea cuando yo vi este ahí como buen amante de leopardo unos mom jean también de leopardo de pull and beat talla 32 mom jean tiro alto son una maravilla es que me van a decir que no por 5 euros 14 prendas ya por último de segunda mano también de wallapop es esta fantasía porque es una fantasía que yo cuando la vi dije yo llevo queriendo uno de estos desde hace muchísimos muchísimos años y nunca encontraba ninguno así en la tienda de segunda mano que me gustara y es este peto vaquero bueno es un peto vaquero que la parte de adelante es así y la parte de atrás tiene pues ahí ese parche y miren los bolsillos me costó 8 euros que yo cuando lo vi dije resérvamelo resérvamelo porque lo quiero este sí que no se lo voy a poder enseñar puesto porque lo estoy arreglando porque era bueno es una talla bastante grande y me queda bastante grande y bueno yo por aquí lo intenté hacer a mano que no sé cómo lo hice la verdad pero el este se me quedó pues cambado y ahora estoy con la máquina de coser pues haciéndolo por este lado a ver si lo consigo porque ya lo llevé a una a una costurera y me dijo que lo que soy imposible que no se podía estrechar porque era demasiado grande patatín patatán y yo dije mira yo por mis ovarios yo estrecho esto no sé cómo pero yo lo estrecho y pues estoy ahí bueno mira aquí una talla L y estoy ahí estrechándolo entonces ya esta parte la tengo terminada de coser pero me falta ponerle los botones o sea venía con la parte ¿no? de los botones aquí está pero yo voy a intentar hacer otra cosa aquí entonces estoy pues y voy poco a poco porque esto pues tiene su trabajo que miren qué fantasía es que es que es que es una fantasía que yo lo vi y dije es que yo esto lo estrecho como que yo me llamo Beatriz entonces ya por último de Primark me pillé bueno esto fue en verano pero esto lo suelen poner en verdad todos los veranos así que se los voy a enseñar que son estos pantalones cortos que te lo ponen todos los veranos me costaron 3 euros y son así de tiro alto yo me cogí la talla 34 me queda un pelín grande pero lo prefiero porque sé que si me hubiera cogido una talla menos el largo se me vería en medio culo y oye yo respeto a la gente que le gusta ir así pero a mí la verdad es que no entonces pues lo prefiero porque así me cubre el culillo y está muy chulo la verdad así de tiro alto no me acordaba yo de los que había pillado por Wallapop tenía poco pantalones cortos no te hace la ironía en fin luego me pillé mira me pillé una cosa que yo me estaba reacia porque yo no soy una persona de este tipo de prendas no me gusta no me gusta porque me recuerda al colegio entonces yo estaba muy negada pero muy 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 negada a utilizar este tipo de prendas porque no no pero con el paso del tiempo de estar viéndoselo a la gente y decir uy pues combinándolo así o poniéndolo de masa puede quedar guay eh total ¿de qué les estoy hablando? de unos pantalones de chándal son estos de aquí que tienen el fruncido en la parte de abajo y son de la sección de hombre bueno todo lo que les voy a enseñar es de la sección de hombre digo hombre entre comillas porque para mí la ropa no tiene género es ropa simplemente costaban 6 euros es que eran más baratos que los de las mujeres o sea me explicas valían 6 euros y los de las mujeres mínimo 8 ¿qué diferencia hay de los pantalones de la sección de mujer a la de hombre para que los de hombre valgan más barato? es que no lo entiendo no lo entiendo pues yo me fui a los de la sección de hombres que valían 6 euros todavía están tienen varios colores lo que yo me lo pillé negro y me pillé una talla S me lo puse con una pota me flipó cuando me lo probé me flipó me flipó y yo es que estaba negada a utilizar chándal porque para mí chándal me recuerda a las clases de educación física del colegio entonces yo tengo ese trauma de tal y para mí chándal es sinónimo de hacer deporte o sea porque cuando bueno en mi época cuando se iba al gimnasio se utilizaba chándal leggings chándal no como ahora que hay ropa deportiva y pues como que me quedé un poco traumatizada pero me flipa luego me pillé esta sudadera ah por cierto estos pantalones por dentro son como polar entonces son super mega hiper calentitos porque yo llevaba tiempo queriendo una pero cada vez que iba no encontraba la talla que quería porque yo quería pues la más grande de hombre o sea la 3XL pero nunca había 3XL hasta que la encontré y pues eso me la pillé porque me la quería poner también a modo de vestido o también me la he puesto con pantalón los pantalones de campana que son ajustaditos y ya luego pues la campana queda maravilloso esto si no recuerdo mal estoy entre 11 o 10 euros no estoy muy segura pero algo así ¿sabes? super mega hiper bien de precio y también es calentita 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 entonces pues eso lo malo pues que si tienes peludo ¿eh? pero bueno ya es que yo ya lo tengo asumido si te gusta la ropa negra y tienes peludo pues vas a tener pelo en la ropa es lo que hay y ya luego por último dos pantalones que llevaba queriendo uno de este estilo pero los que encontraba no me gustaban no me llenaban hasta que los vi en la sección de hombres de primar y dije mmm estos me pueden funcionar y además no son pantalones no son pijamas realmente pero dije mmm estos me pueden funcionar y son estos pantalones que bueno pues son de cuadros y estos sí que no son fruncidos sí que se puede fruncir de la parte de de la cintura y era un pack de dos el rojo y negro y blanco son pijamas está en la sección de pijamas y era un pack de dos que venía que valían 14 euros es decir cada uno 7 euros que también tengo stories que les voy a poner con este aquí se los pongo por la pantalla para que vean mi idea de cómo combinarlo con unas botas queda maravilloso es que las botas lo solucionan todo en esta vida mi idea principal era pues hacerle un dobladillo o en el que tiene descoserle y meterle un elástico para que quede así apretado en la en la pierna pero no me disgusta así tal cual no me no me disgusta entonces pues por ahora lo voy a dejar así y la XS y luego este también le voy a poner el story de cuando se los enseñe por aquí que ahí estoy viendo cómo me gusta más si por fuera de la bota luego por dentro ahí lo pueden ver ahí y me encantan me encantan son un dos por uno que lo quiero utilizar de pijama lo utilizo de pijama que me lo quiero poner para salir a la calle pues lo me lo pongo para salir a la calle luego lo lavo lo dejo ahí que raro que se me haya olvidado enseñarles algo por si les parecía poco todos los pantalones que les enseñé se me olvidaban esto que me los pegué en la tienda de segunda mano son esperen que me agarro porque estoy haciendo un taburete y me puedo romper la crisma porque esto tiene menos estabilidad que la mía mental están totalmente rotos y es que me parecieron una maravilla y es que yo esto no lo pude dejar allí son elásticos con lo cual son súper cómodos porque te puedes mover no sé son súper cómodos y súper chulos porque ay es que me encantan los pantalones rotos me flipan y vi estos encima negros y dije están para mí así que nada estos son otros pantalones por el tema que ya tú sabes entonces dos por uno para la calle y para la pasta por casa y pues esas han sido las compras del último haul pintas que yo recuerde o sea si hay algo así que se me quedó pues se lo habría enseñado por instagram pero ahora mismo no recuerdo y cuando hice la lista pues tan pronto entonces pues eso espero que les haya gustado me pueden poner cualquier cosa en los comentarios comentame en los vídeos que últimamente no me estás comentando en los vídeos coméntame o ponme yo que sé cualquier chorradita pero coméntame que a mí eso me ayuda dame un like un dislike si no te ha gustado el vídeo o un like si te ha gustado que eso ayuda ayuda que también les recomiendo que me sigan por mis redes sociales que por la pantalla y en la cajita de información y nada que yo les mando un besito enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo adiós adiós